Ahora, ¿sabes lo que me hace gracia? Con lo que está pasando ahora... Bueno, ahora. Desde hace ya tiempo. ¿No te parece curioso que... No he visto ningún meme de... Memes por si gana tal. Memes por si pierde tal. No, tío. Es que... Es demasiado bestia. ¿Cómo te vas a reír de eso? ¿Sí? ¿Tú sí viste? Ah, pues... Pues yo no, tío. Yo no, tío. Es que a mí me hace mucha gracia. Bueno, sí que vi uno. Yo vi uno que era... Buah, espérate. Era... Memes... Por si... Por si gana... Ucrania. Memes por si la Unión Soviética... Se hace una otra vez. Y yo... Guau. 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 No, 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 no. No, 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 no. A ver, yo sé que... Yo sé que tú tienes el humor un poco roto, pero a lo mejor... Ver un tiroteo... ¡Cortemos algo de vela! ¡Plegar cuanete y cuanete mayor! ¡Arcorullan cuanetes! ¡Alead la vela mayor! ¡Vamos! Es que... no se me tiene que dar rienda suelta, no se me tiene que dar rienda suelta, que claro, suelto estas cosas, te hago tres colaterales... Dos crímenes de guerra, o sea, dos personas se rindieron, está feo eso, como hacer letivax, tío, me la como, me la como, me la como, me la como, morimos, morimos. No me ha matado... No me ha matado... Tres superbarcos que me he enfrentado hoy. No me han matado una escuadra de, creo que eran siete... Siete barcos ingleses. Y me mata un puto huracán. Total, ¿eh? Total, ¿eh? Que poco me gusta ese tipo de música, pero que bien que da para los memes. El capitán al timón. Típico contenido de tiktok. Típico contenido de tiktok. Típico contenido de tiktok. ¿Tú eres pirata, no? Sí. Vamos, vamos. Это… Un bergantín, ¿ves? Desde aquí lo he visto. Y eso... otro bergantín. ¿Y eso otro bergantín? Oye, ya, ¿no? Mira, así Así nacen las islas Así es como nacen A partir de allí, a partir de ahí ¡Que bonito! La naturaleza ¡Fuego! Vale. ¡Fuego! 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 Ah. ¡Soldada, mayor! ¡Vamos! ¡Fescada a esos patanes! ¡Fuego! ¡Fuego! Ahora sigo diciendo lo mismo. A mí en lo personal... ...los abordajes me gustan más los de El Odyssey. Es que Pero porque aquí todavía Eran muy lentos Aquí eran muy lentos todavía O sea, si al final es cierto ¿Qué hacen? Un remake o un remaster o lo que sea Sería un remake en este caso Que pusieran más rápido esto O que lo elijas in-game Que no haya un menú Acercadlos para darles un saludo Acercadlos para darles un saludo Por ejemplo Ahora Efectivamente ya he terminado ¿Por qué tengo que seguir? Vale ¡Soltad la zona y aprovechad el viento! ¡Marco a la vista! ¡Cañones fuera! ¡Tavío de guerra! ¡Todo el mundo a sus costos! ¡Caleón enemigo! ¡Fuego! ¡Fuego no! ¡Listos para rugir! ¡Fuego no! ¡Fuego no! ¡Fuego no! ¡Fuego no! Los navíos de guerra ahora mismo me los fundo. Los navíos de guerra. 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 No podría haber dejado peor ir el barco, pero bueno. Los navíos de guerra. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.